De la de to' De la de to' Rock a Muffin, Kila And the Real Combination, Ryan Castro So, coque, viva Por un beso de esa boca Baby, yo hago de to' Hago de to' Se volvió loca Cuando el nene la tocó Se calentó por un beso de esa boca Baby, yo hago de to' Hago de to' Se volvió loca Cuando el nene la tocó Se calentó Oh, na-na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na-na Okay Prende la canja, dale fuego a la Mari Dale pa' mi casa, que yo tengo un chicha party Y que comience la acción desde que pise el lobby Sorpréndeme, nena, que chuparle tu hobby Te llevo como una playa, tú que saco la arena, Rosita Déjame pasar la lengua por esa cosita Ay, ponme esa cara bella con la que me exige Déjame bañarte, baby, con agua bendita Te llevo una playa, tú que saco la arena, Rosita Déjame pasar la lengua por esa cosita Ay, ponme esa cara bella con la que me exige Déjame bañarte, baby, con agua bendita Oh, déjame saber a qué sabe Agüita dulce de manantiales Machúcatela como casabe Trépate encima y no pares Si no respiro no te baje Que una vez que entre no te saques Y por un beso de esa boca Baby, yo hago de to' Hago de to' Y se volvió loca Cuando el nene la tocó Se calentó Suéltate el pelo, quiero verte bailando Que chimba como el bikini se está marcando Te gusta la lady, baby, tú eres doble bando Si son dos yo le meto El bolsoncito y el bareto En el sexo nos faltamos al respeto Agüita de coco, costelcito y amaretto Tú estás con los dos del ghetto Loca Me gusta la baby loca Cuando le explota la nota Quiero comerte enterota, mamá soca Por un beso de esa boca Baby, yo hago de to' Hago de to' Y se volvió loca Cuando el nene la tocó Se calentó Por un beso de esa boca Baby, yo hago de to' Hago de to' Se volvió loca Cuando el nene la tocó Se calentó Oh, na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na-na Oh , na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na Aqu clín ​​a que tocó De la G El Castro Dime no Raya Chilly Gay Raya Castro De la G O Raya Castro